Soy una persona que encuentra inspiración en todo y eso es, ya sabes, parte de mi sello personal y para mí funciona. Se trata de expandir mis horizontes y ver qué es lo que están haciendo otras personas, ver si se ajusta a algo de lo que yo estoy tratando de hacer y si existe alguna forma de fusionarlo con mi estilo. No importa si son autos arreglados, de carreras, importados, autos de lujo o camionetas. Aquí todos amamos los coches y para mí eso es una de las cosas maravillosas que experimento en la vida de los coches. Ver el amor que tiene la otra gente y la manera en que lo disfrutan.